¿Qué te parece si resolvemos un ejercicio de física? Un prisma de cemento pesa 2500 newton y ejerce una presión de 125 pascales. ¿Cuál es la superficie de su base? Pues me pide el área. La presión siempre es igual a fuerza sobre área. En este caso necesito encontrar el área. Hago un intercambio para despejar. Área viene por aquí y fuerza sobre la presión viene donde estaba el área. Reemplazo mis datos. Fuerza es, en este caso, el peso 2500 newton. Dividido entre la presión que es 125 pascales. Pascales también puedo anotar newton sobre metro cuadrado. Hago la división y me sale 20 newton. Con newton se simplifica y me queda en metros cuadrados y listo.